porque el departamento de La Paz estuvo de celebración, festejó un nuevo aniversario, pero lamentablemente no terminaron bien los festejos. Se dio una pelea muy fuerte en la zona de la terminal y los vecinos nos reportan algunas imágenes de lo que ha sido una sangrienta pelea en la terminal de Ómnibus de La Paz en la madrugada de ayer. En definitiva, ya avanzada la noche, después de los festejos departamentales por un nuevo aniversario. Destrozos en la terminal, vean ustedes la gran cantidad de sangre vertida en el piso producto de esta pelea que se dio, insistimos, en la madrugada y que terminó con dos personas internadas en el hospital de San Martín, allí en el hospital Perrupato. Nos cuenta más detalles Oscar Campi que ha estado trabajando el tema. Oscar, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Tano, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Bien, bueno, viendo las imágenes de lo que pasó en el departamento de La Paz en donde lamentablemente no tiene que ver en sí con los festejos oficiales, pero sí ya entrada la madrugada se dieron estos incidentes. Terrible, ¿no? Lo que era todo festejo y un día distinto en La Paz terminó de esta manera con dos personas que fueron detenidas, lastimadas, uno con una herida cortante profunda en el brazo derecho y está hospitalizada en el hospital Perrupato y con custodia policial y otro con un corte en el cuero cabelludo que tuvo que sufrir algunas suturas. Ahora se espera la declaración del encargado de la terminal de La Paz que había quedado completamente destruida producto de una greca generalizada allí en aquel departamento. Después, como ves marcadas de los festejos por el aniversario de La Paz y de la ecuación de Eugenia Quevedo y la banda de carritos. Y además, en la previa, Oscar, un allanamiento con, lamentablemente, tres personas, digo, lamentablemente porque en un pueblo medianamente tranquilo o antiguamente lo era, ya evidentemente han cambiado las condiciones, un allanamiento en donde quedaron tres personas detenidas, ¿no? Sí, lamentablemente ya lo que era tranquilidad en otro tiempo se ha convertido en problemas en los últimos tiempos y esto tiene que ver con ese allanamiento que terminó con tres personas detenidas. Dos eran hermanos. El tercero era un primo de las otras dos personas. Ellos han quedado a disposición de la justicia porque se les secuestraron 145 envoltorios de cocaína. Un montón de envoltorios, dos autos celulares de distinta procedencia y un millón cien mil pesos en efectivo. Lo que demuestra, declara, que el negocio parecía que le funcionaba bastante bien y por suerte ya quedaron a disposición de la justicia estas tres personas que eran familiares, dos hermanos y un primo de ellos. ¿Me puedes reiterar, Oscar, entonces lo incautado en esos allanamientos? 145 envoltorios de cocaína, dos automóviles, celulares y un millón cien mil pesos en efectivo en lo que quedó a disposición de la justicia también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!